Saludos y bienvenidos una semana más a Solidarios. En Andalucía hay 206 municipios que tienen menos de 1.000 habitantes... ...un dato que preocupa y que puede llevar a la desaparición de estos pueblos. Nosotros hemos visitado uno de ellos, Castaño del Robledo, en la provincia de Huelva... ...y una iniciativa que puede hacer que muchos de estos municipios sobrevivan... ...las escuelas rurales. Esta es la Escuela Rural de Castaño del Robledo... ...un pueblo situado en pleno parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Sus seis alumnos se dirigen a la clase de nuevas tecnologías... ...que se imparte en el Centro Guadalinfo del Pueblo. Acompañados por su maestra Lole, aprovechan el paseo para descubrir... ...el maravilloso entorno que les rodea y, por qué no, dar un poco de ciencias naturales. Una plumita de un pájaro, mira. ¿Y esto de qué pájaro es? De los vencejos que viven ahí. Ahí en esos huequitos viven los vencejos. Como son seis niños nada más, pues el contacto es maravilloso. Eso tiene la virtud de que los niños aprenden todo de una manera global... ...no hay estancos de cosas, ¿no? Si le estás hablando del bosque, le estás hablando de que hay que cuidarlo, ¿no? Y le estás transmitiendo ese valor. En el Centro Guadalinfo los espera Manuela. Es dinamizadora social en el pueblo donde vive desde hace 13 años. Les enseña el manejo del teclado, el ratón y el buen uso de las nuevas tecnologías. Y no solo a los niños y niñas de la escuela. Los entornos rurales son bellísimos, pero de servicios están un poco más escasos... ...o están un poco más lejanos. Entonces, imagínate que una persona necesita una vida laboral... ...pues tendría que desplazarse con su vehículo a Aracena, por ejemplo. Entonces, pues ya no es necesario, desde los centros Guadalinfo, desde este particularmente... ...pues con su certificado digital, que se lo sacamos aquí también, le enseñamos a sacar su vida laboral... ...y a sacar cita del médico, a sacar cita de ITV, a presentar sus rentas. Y así es como Manuela se convierte en una de las mujeres que vertebran la vida social del pueblo. Además de dar clases de nuevas tecnologías y atender las demandas que nos ha contado... ...es la presidenta de la Asociación de Mujeres del Castaño del Robledo. Y ahora mismo pues estamos liadas en un proyecto muy bonito que se llama Tejido Urbano... ...y que intentamos dar voz a las mujeres rurales. Nuestros seis protagonistas terminan su clase de nuevas tecnologías y regresan a la escuela. Por el camino recogen piñas. Y se encuentran con otras dos mujeres que queremos que conozcan, Francisca y Araceli. Francisca ha vivido desde los seis años en Castaño del Robledo. Ha trabajado apañando la castaña, en Mataderos... ...y ahora regenta este bar en pleno centro del pueblo. Ama la vida rural, pero añora tiempos pasados. Claro, había mucha más gente, claro que sí. Y ahora pues eso, la gente por el trabajo, se tiene que marchar fuera porque aquí hay poco. Si hubiera algo, una empresa, algo de trabajo, pudiera venir más gente... ...porque si no ahora mismo que la verdad que es complicado, porque está todo muy tranquilo. Castaño del Robledo tiene censados 206 habitantes... ...pero nos dicen sus vecinas, que los que viven de verdad en el pueblo no llegan a cien. Para Araceli también es una pena. Aquí había trabajo siempre, mucho. En el tiempo de las castañas, pues fíjate, todo el mundo estaba apañando... ...y había al menos un hombre que estaba con las mujeres, siempre eran manieros. Y luego había por lo menos dos que acarreaban, cada uno con dos mulas. Pues aquí había trabajo. Ella como mujer rural se siente arraigada a su pueblo... ...y por eso ha conseguido que sus tres hijos, aunque trabajen fuera, también lo estén. Sí le gusta, a la gente le gusta este pueblo, muy bonito este pueblo. Siempre que viene toda la gente le gusta quedarse. Aquí se vive bien, encantada la vida. Teniendo tu paga y se vive aquí de maravilla. Es parte muy activa de la Asociación de Mujeres. Hemos formado una asociación de mujeres y estamos en todo esto. Mira, Manuela que es la principal, luego viene Aurori, viene Antonia, viene mi hija también. Sí, sí, viene la INEE. La mujer rural creo que es el motor, es el motor de la sierra y siempre lo digo. Son gente que trabajan, que trabajan dentro de casa, fuera de casa y además tienen la necesidad y la posibilidad de trabajar por su municipio. La mujer siempre ha estado trabajando ahí, llevando la economía de la casa y sosteniendo a la familia. Yo veo mucho el peso de la economía y del funcionamiento de la familia en la mujer. Lo veo muchísimo, y más en el mundo rural. Ella se ocupa de la educación de los niños, se ocupa del trabajo, si lo tiene también, y es emprendedora. Lole lleva cinco años dando clases en escuelas rurales. Es una elección personal, le permite desarrollar mejor su trabajo como docente, tener un contacto más directo con los niños y niñas, como nos contaba antes, y sobre todo porque considera que las escuelas son piezas claves para despertar las poblaciones rurales. Pues hay pensamientos por ahí que dicen que cuando desaparece una escuela, en un lugar, desaparece un pueblo, ¿no? Porque la escuela, la iglesia, el médico, han sido siempre los referentes de un pueblo, ¿no? Y cuando desde la escuela parten muchas cosas y muchas iniciativas y mucha integración del pueblo. La escuela de Castaño del Robledo tiene matriculados seis alumnos, comparten aula a pesar de tener edades distintas. No es un obstáculo para ninguna asignatura. En música, por ejemplo, Izan, el más pequeño, tiene tan solo tres años, sigue sin problemas las indicaciones del maestro. Es diferente porque aquí tenemos agrupados diferentes niveles, niños de todas las edades. Entonces es muy distinto en ese sentido, lo cual para ellos es enriquecedor. Aprenden los mayores de los pequeños y los pequeños, lógicamente, de los mayores también sacan muchos partidos. A mí me parece muy interesante que las familias opten por matricular a los niños en colegios de este tipo, especialmente para que estos pueblos sigan teniendo el mismo número de posibilidades que tuvieron en otras épocas. En la clase de inglés, la metodología participativa también facilita el trabajo en equipo de todo el grupo, sin importar edades o niveles. Todos aprenden a la vez y los resultados son muy positivos. Después de haber visitado muchos centros, esta fue una de las razones principales por las que yo me vine a una escuela rural, porque se les puede tener una atención individualizada, puedes sentarte con ellos si tienen algún problema, y eso es algo gratificante para un maestro, el poder ayudarle realmente cuando lo necesitan y el poder atender sus demandas, porque en unas escuelas con una ratio de entre 25, 27, 20, 25 alumnos, eso muchas veces se hace imposible, entonces se necesitarían más maestros realmente en la escuela pública para poder atender a tantas necesidades educativas que existen hoy en día. Debería de conocerse más, sobre todo, yo hablo del ámbito educativo que es el que me compete, pienso que en las escuelas esta forma de enseñanza es muy beneficiosa para el alumno, porque es como una clase particular, en realidad, entonces creo que sí, que podría ser este un buen punto de partida para que se animen las familias a venir a estos centros y puedan conocer de primera mano lo que se vive en una escuela rural, que la verdad que es muy bonito. Ahora están trabajando el otoño. Del campo se han traído todo lo necesario para entender el tema. Sin libros, por proyectos, el aprendizaje se consigue casi por arte de magia. ¿Os acordáis cómo se llama, qué es lo que había en el bosque, qué es lo que hay mucho en el bosque? Árboles. Árboles. ¿Y los árboles qué tienen, Arón? Eh, hojas. Bueno, pero antes de las hojas, ¿qué tienen? Los árboles también tienen yaíces. Lo primero que pediría es que las familias del pueblo apostaran por la escuela del pueblo, aunque hayan dejado de creer en ella por una serie de circunstancias que yo desconozco, les pediría que por favor dieran una oportunidad, que aprovecharan un servicio público que cuesta mucho dinero mantener y que aprovecharan la suerte que tienen de vivir en un pueblo, de poder ir andando a los sitios. Para mí es un lujo como maestra venir de casa, cada mañana andando, abrir y cerrar la escuela. A las administraciones les pediría que por favor preservaran al máximo la escuela rural porque se hacen cosas muy innovadoras y de una manera totalmente diferente a la escuela pública que está más masificada y más deshumanizada. Aquí el contacto humano es lo que lo da todo. Son ejemplos de mujeres que han optado por la vida rural y que siguen empeñadas en demostrar que desde lo pequeño se pueden hacer cosas muy grandes. Son ejemplos de mujeres que han optado por la escuela pública de 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 la escuela Gracias por ver el video.